Vamos a estar haciendo hoy, les voy anticipando, hablando de creatividad Vamos a estar también haciendo shooting en vivo Y también vamos a estar haciendo retoque en vivo Para que puedan ver un montón de cositas nuevas México, desde Santa Fe, vamos Santa Fe Aguante unión de Santa Fe, ya que estamos Desde Mendoza Producto, bueno, ahora les voy a contar un poquito que es lo que vamos a hacer Se ve buenísimo, si se escucha bien, genial también Desde Mar del Plata Córdoba también, que lindo Mina Clavera, tras la sierra, hermosos paisajes para manejar por ahí Chile Desde todos lados Estamos haciendo un tiempito para ver Les voy contando también para los que recién se están sumando Vamos a estar haciendo fotos en vivo Les muestro un poquito, a ver Miren por acá Vamos a estar haciendo fotos allá, en lo que es el estudio Y vamos también a estar retocando en vivo Acá mismo Así que hay de todo que va a estar buenísimo para que no se lo pierdan Y les voy contando de entrada No importa si hacen retratos, si hacen infantiles, si hacen bodas Si hacen creativos, lo que fuere Lo que vamos a aprender hoy Les va a servir para todo tipo de fotografía Porque son trucos de iluminación Y de lo que sería retoque fotográfico Que les van a servir para todas, todas las fotos Saludos desde Perú también Les voy anticipando algo Que les voy a mostrar un poquito Esa foto que ven ahí Que tenemos acá Esta foto es la que vamos a estar recreando Absolutamente todo lo que ven ahí Pero no les puedo contar todavía el cómo lo vamos a hacer Porque la verdad que se van a sorprender Así que estos primeros minutitos Lo que les voy a ir mostrando y que les voy a ir contando un poquito Es sobre lo que es creatividad Como para hacer una introducción con eso Y después nos vamos de derecho a hacer fotos a lo que es el estudio Vamos Uruguay Que buena onda De todos lados se están conectando Así que les voy a ir mostrando un par de cositas Para que me vayan conociendo Y después empezamos de lleno con lo que es la jornada De lo que vamos a estar haciendo hoy Recuerden Shooting en vivo Retoque en vivo Van a aprender cosas que son geniales Y son truquitos que les van a ahorrar muchísimo tiempo Y para aquellos que tienen poco equipo O tienen un montón Lo que vamos a ver hoy les va a encantar Les voy a ir mostrando un par de cositas de mi trabajo Para que vayan sabiendo un poquito más de mí Soy Gastón Elría Trabajando junto con lo que era Emma Lo que es Craft Hoy son Academias Hoy cuento con mi marca personal Y con lo que sería el podcast Share Your Mate Síganlo en Spotify Hoy subí un capítulo nuevo Y después les voy a estar mencionando Un par de cositas de eso Pero un contenido que está buenísimo Para aprovechar como fotógrafos Vengo de la ciudad de Santa Fe Que ahí la estamos viendo Santa Fe, Argentina En donde gracias al lugar en el cual me tocó criarme Aprendí a ser realmente creativo Santa Fe es un lugar donde hay muchas limitaciones A la hora de poder capacitarse A la hora de poder conseguir un montón de cositas Y es lo que me hizo realmente ser creativo Que es de lo que vamos a estar hablando Un poquito en lo que es la jornada de hoy Mi laburo por lo que serían los backstage Que es algo que comparto siempre por todos lados De iluminación y cositas Que van a encontrar mucho de esto En lo que es mi cuenta De retrato, de producto, de fotografía creativa Es algo que está lleno En lo que sería mi cuenta de Instagram Y algo de lo que vamos a estar viendo un poquito hoy Pero básicamente De lo que se trata Es de recrear imágenes como estas Que vemos acá en pantalla Con nada pero nada de equipo Vamos a estar haciendo esto De una manera que no se imaginan Absolutamente todo lo que ven en toma Lo vamos a hacer en cámara Sin necesidad de estar utilizando tanto Lo que es el Photoshop Todo lo que ven ahí Para los que me conocen y me siguen Saben que me encantan lo que son efectos especiales Y vamos a aprender a hacerlos todos Directamente en cámara Que lo hace a esto mucho más divertido Siempre cuento esto de mi estilo personal Como para que conozcan un poquito de mí Soy una persona que le fascina la gastronomía Que le encanta lo que es la bebida La coctelería Y me considero una persona creativa Entonces uno podría decir Que soy gordo Medio borracho E inquieto Pero eso queda feo Y suena mal Y mi mamá no la deja muy contenta Entonces ¿Qué hice? Estudié gastronomía Hice cursos de chef Estudié lo que es coctelería Y me especializo en la parte creativa Entonces ahora digo que soy Casi chef Casi bartender Y casi creativo Entonces son cositas que uno fue haciendo Para que suene un poquito mejor ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? ¿O qué es lo que se fue desplegando De todo lo que sería Esta conexión de cosas que estoy haciendo? Todo lo que es mi estilo personal De lo que es la comida Volando por el aire Que quizá la pueden haber visto En alguna de las redes La hamburguesa voladora Esta acá que sería la parte De lo que es repostería O pastelería Un poquito de lo que sería Este taco volador O el famoso choripan de la cancha Con lo que sería La cerveza Así que van a Para los que les interese más de esto Pueden ver Todo lo que es backstage Y cositas por el estilo En mi cuenta Muestro todo Cómo es que lo vamos haciendo Y son diferentes tipos de imágenes A través de las cuales Vamos a aprender Un poquito hoy De todos estos truquitos De cómo hacer fotos De gran impacto Con lo que tenemos a mano No tengo la cancha de fútbol Para hacer la foto Perfecto ¿Qué hago? Como la temática que tenemos hoy O soy creativo O me invento una excusa Si yo no tengo la cancha de fútbol ¿Cómo puedo resolverlo? Como lo hicimos en esta foto Fíjense Un cañón Y nos proyectamos la cancha de fútbol atrás Lo que vamos a estar viendo hoy Tiene justa relación con esto Esta es una de las últimas que hice Con lo que sería La pizza Armándola ahí Colgadita Una iluminación bastante sencilla Y el resultado que tenemos Con lo que sería La fotografía Yo le voy a mostrar Cómo trabajo Cómo puedo hacer cosas Cómo aprender a ser creativo Y no inventarnos una excusa Que es lo que más Pero más Me importa que quede claro Somos personas que Por lo menos hoy en día A mí me toca tener La bendición de poder tener Muchos equipos De estar trabajando con Sony Con una marca que me está bancando Y me está permitiendo Acceder a un montón de cosas Tengo todas las cosas Al diferente De lo que es la iluminación Pero Las fotos que vieron ahí Muchas de esas Las hice cuando no tenía nada De todo eso Y lo que me gustó Al estar en un lugar Como les digo Que lo veo como una limitación Pero lo que me hizo ser creativo Es que no necesitaba Tener todas esas cosas Para poder hacer las fotos Con la cámara Con un flash Y con ingenio Podría lograr exactamente Lo mismo Que es lo que les voy a mostrar ahora Y les puedo asegurar Que más de uno Se va a sorprender A ver qué dicen por ahí Quieren que ya Vayamos a hacer fotos Y después volvemos a charlar acá Listo Si todos quieren eso Nos vamos derecho Para el estudio Y después volvemos para acá A ver Cómo editamos la foto Y charlamos un rato Con lo que serían Las preguntas Síganme para acá Este es lo que sería Mi estudio Donde estamos trabajando Acá tenemos Mirá Tripodecito Para dejar la cámara Y que puedan ver Bien todo Todo En detalle ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Por lo general Esas fotos que les mostré Que ahora se las voy a repetir En pantalla Las asociamos A imágenes Donde necesitamos Un montón De lo que sería Equipo Entonces vemos imágenes Como esta Y pensamos que Para hacer esta foto Necesitamos tener Todos esos flashes Yo lo que les voy a estar mostrando Es cómo Vamos a lograr hacer Esta misma foto Con simplemente Un flash Un pedazo de difusor Y una cartulina negra ¿Me creen de que vamos a hacer la foto así? De que realmente Todo esto que está acá Es un adorno Y que la misma Pero la misma foto La hacemos solamente con eso ¿Piensan que es posible? De eso se trata La jornada que les quería transmitir hoy En Click Inspiración Si nosotros No tenemos los elementos Por lo general Siempre nos inventamos Una excusa Para no hacer las cosas Y Si tenemos conocimiento Si nos capacitamos Si somos creativos Si con absolutamente nada Me doy la cabeza Y la pongo a trabajar A trabajar Y a trabajar Logramos exactamente El mismo resultado Con solamente eso Si no te estoy jodiendo Como están poniendo ahí Parece joda Pero van a ver de que Solamente con eso Podemos hacer la foto Y de eso se trata Todo esto viene solo chicos Todos estos equipos Y demás cosas Con el trabajo Con los años Con el esfuerzo Lo van a poder comprar Y todo eso va a venir Pero no quiero Y es lo que les quiero transmitir hoy Porque a veces Para todos los que ya estamos Hace años en esto Y haciendo un montón de fotos Parece que dependemos De tener todas estas cosas Para lograrlo Y estuve en su lugar Donde uno está iniciando Donde uno todavía No tiene todos los elementos Y lo importante Es saber de que Solamente se necesita Un poquito de pasión Un poco de disciplina Y usar la cabeza Y ser creativo Cualquier foto Que quieras hacer hoy La podes hacer Con lo que tienes En tu casa En tu valija En la esquina En la fotocopiadora En donde sea Que podes comprar Cualquier artículo Les voy a mostrar como Todo esto que vemos acá No lo necesitamos Para hacer esa misma Esa misma foto Así que están poniendo Que lo quieren ver Y demás Si se siguen sumando Les voy mostrando Yo lo que voy a hacer Es dejar la cámara Donde les mostré acá Para que estén viendo Un poquito el set Si no se escucha Si no se percibe bien Lo que estamos haciendo Me van escribiendo Así lo vamos corrigiendo Igualmente la cámara Va a estar fija un ratito Y lo vamos a ir moviendo Para que vean en detalle Así que cualquier cosita Estén escribiendo Que yo tengo acá gente Que está Ahí está mirá Alex y Lu Que me están ayudando Para todo lo que es el envío Así que escriban Y demás Las preguntas en sí Las vamos a hacer al final Salvo que sea algo De lo que es la cámara Y eso que me pueden estar Diciendo Pero vamos a ir haciendo Tu ansiedad lo agradece Así que la mía también Así que les voy a mostrar Cómo hacemos eso Antes que empezar a mostrarles Cómo lo hago Les muestro Con qué voy a trabajar Así se quedan tranquilos Y ven eso Voy a estar trabajando Con la Sony A7 III Y un 90 milímetros macro Que pueden ir a mi muro A mi fit Y ver el posteo que hice Sobre este lente Para retratos y demás Y el consejo de por qué Les aconsejo este tipo de ópticas Para trabajar En el caso de Canon Sería un 100 En el de Nikon Sería un 105 Voy a trabajar con el flash Yo nudo Tengo acá el disparador Desde cual controlo Todas las cositas A través de lo que sería Arriba del disparador No tengo que caminar A los flashes A prender y apagarlos Cambiar las potencias Absolutamente todo Lo controlo desde acá Hoy no voy a estar Por ahí hablando Muy en profundidad De lo que sería El uso de los flashes De la exposición y demás Porque si no Se nos va todo el tiempo Y saben que me fascina Pero les voy a mostrar Todo lo demás Entonces voy a trabajar Con la A7 III Con el 90 Y voy a estar trabajando acá Con el John Nudo 720 Que les muestro el truquito Para los que no lo conocen Es el que viene Con batería No con pilas Eso es la gloria Para no estar cargando Tantas, tantas, tantas Pilas Así que les vamos a mostrar De nuevo Les muestro la fotito Para que recuerde Lo que estamos haciendo Vamos a hacer Esta foto Que ven acá Solamente con Un flash Un paño Y una cartulina negra Que encima Tiene más años Que la miércoles Bien ¿Empezamos a hacer la foto? No sé si el mismo resultado Sí, podría llegar A lograr la culminación Continua Yo soy súper súper fan De lo que es el flash Así que Lo voy a hacer todo Siempre como lo hago Con flash Empezamos a full con la foto ¿Sí? Dejo la cámara acá Van haciendo preguntas Si quieren Ni cualquier cosa Tengo asistentes acá Que me van diciendo Lo que están escribiendo Vamos a dejar la cámara acá Bien Si me escuchan Díganme A veces si están Escuchando bien Lo que voy diciendo Así Seguimos haciendo la foto Sí Perfecto Ahora tenemos Alex Que va a estar grabando Con lo que sería La cámara La gracia y la técnica Que vamos a hacer Es Hacer Varias fotos Que luego vamos a aprender A montar en Photoshop Vieron para los que hacen infantiles Que por ahí hacen la fotito Del bebé Con las manitos así Entonces le ponen las manitos Y le tienen acá abajo Le tienen la cabecita Bueno Eso mismo Que ven en infantil Nosotros lo vamos a hacer acá Con lo que es la botella Simplemente con un flash Vamos a sacar todas las fotos Y luego las vamos a montar En Photoshop De una manera Súper pero súper rápida Así que como les decía No importa si hacen retratos Si hacen producto O lo que fuere que hagan Las técnicas Vamos a ver hoy Les van a cambiar Completamente el flujo de trabajo Y van a aprender muchos Pero muchos truquitos Así que lo que vamos a empezar Es a hacer las fotos Primero les muestro más o menos Y les cuento Qué es lo que voy a hacer Cómo ilumino Y luego La cámara se va a empezar a mover Para que estén viendo en detalle Cómo se van las fotos en la cámara Y todas esas cuestiones Empezamos Tenemos la fotito De lo que sería la botella Lo que vamos a hacer Con la botella Ahí a ver si se escucha bien Lo que estoy diciendo Es iluminar Desde los dos costados Para estar simulando Estos dos modificadores de luz Luego vamos a iluminar Desde arriba Como estaría siendo Este elemento Para iluminar la tapa Y lo que es la etiqueta Y luego Esto que tenemos En el núcleo Acá en los textos flash Lo vamos a estar haciendo Desde adelante Y al final Porque soy No les voy a contar qué Pero al final Va a haber un Pequeño Efectito Para que vean Que todo Pero todo Se puede hacer en cámara Y no hay necesidad De hacer las cosas en Photoshop Aparte es más divertido Hacerlo siempre En la cámara Vamos Vamos a estar trabajando Con un diafragma Cerrado Es una fotografía De producto Vamos a usar un diafragma 13 Vamos a estar utilizando Un ISO 100 Para que Todas las cosas De lo que es el estudio No nos salgan En la toma Y Lo que vamos a estar haciendo Luego Es Tener una velocidad De 1 sobre 200 Que es lo máximo Lo cual sincroniza Este tipo de flashes La potencia Que vamos a usar Es un octavo Acá lo pueden ver Vamos a estar utilizando Un octavo de potencia Y lo que voy a ir haciendo Son las diferentes tomas Perfecto Cualquier cosita Van avisando Ahora la cámara Se va a empezar a mover Después Para que vayan viendo Cada uno de los resultados Bien Primero No se si se llega a ver bien Pero de todo Lo que estoy haciendo Perfecto Primero Lo que voy a hacer es Voy a utilizar Esto Después paso la marca Se llama Servibox Es una servilleta Softbox Es malo el chiste Pero había que hacerlo Puedes usar Una servilleta Puedes usar una remera Puedes usar un papel ¿Cuánto de apertura? ¿Cuánto? ¿Cuánto de apertura? 13 Diafragma 13 ¿Para qué? Para tener buena liquidez No voy a hacer la foto Tal cual como la haría Para la empresa Si la haría Para lo que sería la empresa Quizá haría un stack de foco Para tener liquidez Perfecta en toda la botella En este caso Lo simplificamos Porque es un ejercicio Más creativo Pero Sepan que también sirve eso Entonces vamos con el servibox Y tenemos Acá delante Y el flash Acá atrás ¿Está prohibido el disparador? Sí Bien Disponemos Primer disparito Vamos a chequear Cómo va saliendo Ahora lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer Arrimar la cámara Para que vayan viendo Lo que son los diferentes detalles Fíjense Primera toma Lo que tenemos ahí Es el recorte Desde un lado De lo que sería La botella Perfecto Así lo que vamos a hacer Ahora es lo mismo Desde el otro costadito Los comentarios tapaban Por eso querían que Mueva la cámara Ah perfecto Segundo disparo Modo de medición No estamos utilizando Ellos siempre me lo preguntan Lo resuelvo rápido Soy honesto No uso fotómetro Hace años No me guío por la cosita Que está ahí Me guío por mi experiencia Y por mi ojo En este caso No hace falta Usar ningún modo De medición En realidad Porque las potencias Las manejo todas mentalmente ¿Cuánta potencia te dice? Un octavo Tenemos en el flash Entonces todo bravo Por cálculo Ya por experiencia De que sé que A ese diafragma A la distancia que estoy Mi flash va a estar Esa potencia Es algo que después Del hábito De hacer fotos Fotos y fotos Se te incorpora Entonces no uso Modos de medición No les doy bolilla Porque ya no dependo De un fotómetro Si no de mi experiencia Si Lo que estamos teniendo Es simplemente Un paño Difusor Vení para que vean Que es como para que vean Es un paño de difusor Y el flash está disparando A través de él Eso está mintiendo Como que si fuera un softbox Esa es la idea De lo que estamos haciendo Tercera foto Ya tenemos dos luces Entonces Un recorte Y luego el otro Tercera foto Vamos a estar haciendo La foto De lo que sería La tapa Y la etiqueta de arriba Vamos Vamos a chequear Si todo salió bien Perfecto Tenemos iluminación De arriba de la botella Y tenemos la etiqueta El cuello de la etiqueta Perfectamente iluminada ¿Qué vamos a pasar ahora? Hacer la fotografía De El tono De lo que es la cerveza El interior De lo que es el líquido Entonces esto lo vamos a resolver Teniendo De esta manera Lo que es el flash ¿Cuánto es el zoom Del flash? El flash está en normal En las primeras tomas Lo estoy poniendo En un 80 De milímetros Para que concentre Un poco más El as de tiro Es como para que no se disperse Demasiada la luz Pero En un flash Con Digamos Una distancia de zoom Normal También funcionaría Vamos a hacer otra vez Ahí va una Vamos a ir mostrando Como va saliendo Perfecto Vemos que se empieza a iluminar El contenido De lo que es la botella Se van imaginando Ya como vamos a hacer Con edición Con esto Vamos con la otra A ver si alguno Ya va entendiendo Como es el ejercicio Ahí tenemos El centro De la botella Y nos queda Luego Por último La parte Superior Que tenemos Esa partecita De ahí Que es la iluminación Van dándose cuenta Que es lo que estamos haciendo Que es lo que estamos intentando hacer Escriban por ahí Cualquier cosita Me van diciendo A ver que están poniendo Que voy mirando mientras Exactamente Para los que ya se van anticipando A lo que vamos a hacer En Photoshop Lo que vamos a estar haciendo Es después trabajar Todo esto por capas Utilizando máscaras Y es algo que es Súper sencillo Van a ver un truquito Que nos va a alinear Automáticamente Todas las fotos Sin necesidad de estar Haciendo nada Estamos trabajando en trípode O sea que algo Que también nos ayuda Es algo súper súper sencillo De hacer Y que les va a encantar Buenísimo ¿Qué nos queda utilizar? ¿Se entiende todo? ¿Está clarito? Genial ¿Qué nos queda utilizar ahora? Lo último Filme de nuevo Vamos a estar utilizando El Tartu Esnu Esto es un Snub De cartulina Un pedazo de cartulina Que simplemente Lo que vamos a hacer con esto es Arte Atac ¿Veían Arte Atac ustedes? O sea a mi nunca me salió Lo que hacía el flaco ese O sea de la nada Ponía los elementos Miraba después Yo ya había pintado Y yo ni siquiera Había buscado los crayones Pero acá es más fácil Quierate que ni siquiera Soy bueno para esta manualidad De nada Ese tipo de cosas Simplemente hago Un cono En el cual mi flash Va a entrar por acá Y va a salir por este edificio ¿Por qué hago esto? Porque lo que estoy tratando De hacer es iluminar Solamente Lo que sería El frente De lo que es la etiqueta Esto chicos Varía en base A cada uno De los tipos de botella Y demás Porque Hay algunos Que tienen una etiqueta Y acá arriba No tienen nada Y diferentes cositas Pero son como Algunos truquitos Tip Estamos haciendo Es un ejercicio creativo Si la foto fuera real Porque sé que hay gente Que por ahí se conectó Por el tema De lo que es producto En un pulverizador En un Esos cositos Bueno Pondríamos 50% de agua 50% de vaselina ¿Qué hace eso? Que cuando rociamos La botella Nos parece como Que estuviera fría Quedan las gotitas Marcadas Y todo ese Vapor de frío Entonces Eso no lo hacemos acá Para no estar Bañando la etiqueta Pero sería lo ideal Si la foto fuera Realmente para Una cerveza Todos sabemos Que tomar cerveza caliente Así que Eso es lo que tendríamos Que hacer Si la foto fuera Realmente para la marca Ponemos Calzamos En el snoop Y ahora A ver si Messi La invoca En la etiqueta Y si no Sacamos Hasta que La invocamos Con el tubito A donde tiene que Pegar Vamos por las dudas Alex A subirle a un cuarto ¿Ven ahí? Un tubito Bien 15p Antes era para el coiso El coiso está más caro acá Pero 15p la cartolina Y ya está Vamos a probar De pegarle Golazo Ya de la cartilla Le pegué Pero De lleno Ah Un poquito más A este que está acá Este vamos a subirlo A un cuarto Le subimos la potencia Alá En un cuarto Y Vamos de nuevo Vale Toca A ver A ver A ver A ver A ver Pin ¿Ven como tenemos solamente iluminado Lo que sería la etiqueta Y el resto de la botella No lo tenemos? Bueno Acá vamos a subir la parte creativa De cada uno De por ahí jugar con la anulación Que le damos De iluminar más de costado De que quizás sea una franja Más cuadrada Aquí si nos armamos Por ejemplo Otro tipo de Cositos que no sea circular Son cositas que uno empieza A utilizar la cabeza Para poder armándolo ¿Fueron viendo como fue Creando esa imagen Y como va surgiendo? Si piensan Santa Fe si no tenía que ser ¿Qué pasó? Santa Fe si no tenía que ser Obviamente Siempre papá Si piensan que eso fue todo Prepárense Porque ahora viene Ahora viene lo bueno Como dirían los hijos Ahora viene lo mejor Todas esas cosas que vemos en internet ¿Por qué es que ha echado bien? Todas esas cosas que vemos en internet Que nos parecen No y todo Photoshop Y todas las cosas raras Esto que lo otro A mi elegí ser fotógrafo chico Porque me apasiona Porque me divierte Y este tipo de fotos Son las que más disfruto Porque escucho Metallica O Iron Maiden Al palo Y hago lo que quiero Y puedo jugar con un montón De cositas Entonces Como soy medio pirómano Lo que voy a hacer ahora Es agregarle fuego A la foto Tutorial de como Ponerle fuego a esta foto Sin necesidad Que hola chavales Estamos en este video tutorial Y les voy a enseñar Como a través de Un de su grande edad Y un de encendedor Le vamos a llevar Chivo ahí Fuego Ah perdón No está Consoriado esto Como dicen los que tuve No está patrocinado Por dar Te voy a mostrar Como a través de esto Podemos ponerle Efectos de fuego A lo que sería Nuestra foto Pero ¿Quién es que le prenda fuego? O no quieren que le prenda fuego? A mi tu camiseta Dicen Ya va a haber novedad Le compro la remera Nada Si ya está Bien Le prendo fuego O no le prendo fuego Yo hago lo que digan ustedes Salió un no gigante Que no sé por qué No se está riendo Que pasa por otra cosa ¿Prendo fuego o no prendo fuego? Si si Fueguito Fueguito Aparece fueguito 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 Bien Tip importante Porque vamos a estar trabajando Con fuego No es que tengamos precauciones Lo único importante Cuando trabajamos con fuego Que arda No es que no se queme el estudio Sino que hay que bajar La velocidad de obturación A una velocidad De más o menos Un 30 Un 60 ¿Para qué? Para que el fuego Lo pueda captar Nuestro obturador Nuestro sensor Mejor dicho Entonces La precaución Cuando uno trabaja con fuego Esto es importantísimo Es bajar la velocidad de obturación Lo demás Se los dejo a su criterio Así que ¿Les muestro el truquito? Hay muchos Voy a hacer uno más sencillo Acá hay un bombero Que te dice que no te preocupes Bien Tu caso La cámara por favor que venga Después mostramos Como sale en la cámara Tu caso para Lo que es trabajar con fuego Está bueno Truquito Lo que vamos a hacer Es el siguiente ¿Se está viendo bien? ¿Están atentos? ¿Nadie se durmió? ¿Están ahí todavía? Truco para prender los fuego Hay varios Tenemos el famoso Y es así Que no lo voy a hacer ahora Es muy llamarada Alguien controlarlo Ese es más peligroso El que vamos a hacer Ahora es más sencillo Y está muy pero muy bueno Simplemente consiste en lo siguiente En hacer Una línea Y prender los fuego ¿Se vio bien? ¿Salió la foto? Salido Salgo yo Que verdad Horrible Sí, salió la foto Genial Se ve perfecto Manten por favor en la cámara Porque la primera salió Son cosas que pasan ¿Ven? ¿Cómo se vio la llamarada? Dígame Si van a poder hacer Fotógrafos O sea, dígame si no está lindo Si no, esto es divertido Este tipo de cosas Por ejemplo Si van a mi muro Y buscan por ejemplo La pice para Johnny Walker De King of Thrones Lo que sería El White Walker La nieve La pice justamente Con Acondicionador de Coco Y bicarbonato de sodio Es nieve Posta El humito Vaporizador O sea, los vapos Los vapas Que es lo que tengo siempre En mi mochila Para hacer fotos Ya sean reclados O productos Todo lo que fue De sobrantes ¿A cuánto bajaste La velocidad? A 30 Más o menos Un 30 Un 60 De obturación Y me lo capta Hacemos un avance Como para estar seguros Y nos vamos Derecho A lo que sería Editar la foto Y que mi vieja Esté tranquila Mamá No te estoy quemando La tabla Quedate tranquila A ver ¿Quedó? ¿Les gusta? ¿Les va escopando la idea? ¿Les gusta lo que estamos viendo? Ahí tenemos Uh, mirá que bueno quedó ese Impresionante Para que están preguntando ahí De lo que sería No, lo de coco Era para que tenga lindo olor No más Da igual Es acondicionador de pelo Con bicarbonato de sodio Da lo mismo Usen el plusbel de manzana Lo que fuera El más barato que encuentren No hay ningún problema ¿Les copó? ¿Les gusta? ¿Cómo más de tiempo? A ver si puedo chequear Como para estar seguro Rápido Saltaron 20 minutos Para que tenías Bien Rápido Preguntas que tengan De la parte de fotos Y nos vamos Derecho a editar Así que voy mirando Mostrar que no se quemó nada Ah, no se quemó nada No pasa nada Fíjense que Está todo perfect No se quema la madera Se apaga solo Sí, en el caso De cuando van a hacer Las fotos con el fuego Hay que apagar el flash Entonces no se No les va a molestar En lo que es la obturación Voy leyendo rápido Las preguntitas que hay Somos una banda de conectados O sea, está buenísimo esto Gracias a Click Inspiración Aprovecho para Agradecer por Sumarme a esta movida Me encanta Bien Vamos para directamente Ver el retoque de las fotos Ahora que vamos a buscar La memory A ver que van poniendo por ahí Se quieren ganar una Sony Bien, podemos llegar A ver si hacemos algo de eso Mira la tarjetita Una memoria Que esto ya es un premio increíble Exactamente Con el fuego Velocidad de obturación Que estuvimos usando Fue un 30 Un 60 de Segundo Bien Les voy a estar mostrando ahora La parte de edición Van a dejar de verme a mí Y van a pasar a ver Lo que sería Mi compu ¿Qué tenemos acá en la pantalla? Todas las fotos Que usamos para Hacer La toma Tenemos El recorte de un costadito Desactivar los comentarios El recorte desde el otro No sé cómo se desactivan Los comentarios Si no lo haría Lo tenemos Para que vean Recorte de un lado Recorte del otro Fotografía de lo que sería La parte de arriba De la etiqueta La foto que hicimos Vamos con el snoot En la etiqueta Los tres puntitos Apretamos bien Perfecto Gracias por el truquito Ahí Ahí estamos Entonces tenemos La de la etiqueta El de abajo El de arriba El que está más arriba Y El fuego Ven perfecto ahí Todas las cositas ¿No es cierto? No puedo ver lo que comentan Pero bueno Ya porque lo desactivamos Así que Les voy a mostrar ahora Cómo hacemos con esto Muy sencillito Todas estas fotos Las seleccionamos Son Diez Imágenes Damos Clic derecho Y Dentro de lo que es El Lightroom Esto es un truco Increíble Para los que no están Acostumbrados a hacerlo Dentro de lo que sería El Lightroom Tenemos una que dice Abrir como capas En Photoshop Anótenselo Memorícenselo Grábense este video Esto lo que va a ahorrarnos Es un montón de tiempo Nos va a abrir Todos estos archivos En un mismo archivo De Photoshop Con todo Cada archivo Va a ser una capa Dentro de lo que sería Photoshop Entonces Lo que vamos A ir haciendo Es Ahora si Les voy a mostrar Las diferentes fotos Yo lo que hice Fue adelantar El proceso De edición Esto igualmente Lleva unos Veinte minutos Treinta minutos Máximo Esta porque es compleja Pero si no En unos Diez Veinte minutos La terminamos Básicamente Lo que vamos Haciendo Es lo siguiente Vamos a ir cargando Foto por foto De última Si no saben De Photoshop Me dejan Ahí en las preguntas Y después Les muestro Y respondo A eso Pero lo que vamos Haciendo en Photoshop Es cargarlas A las fotos Y le hacemos La famosa Máscara Vamos como si fuera Un collage Recortando Básicamente Con un pincel Blanco Vamos a ir Recortando Cada una De lo que serían Las capas Entonces Acá tengo En este grupo Que ven ahí Al costadito Tenemos Lo que sería Se lo voy a poner Más cerca Así lo ven bien Ahí se ve Perfecto Tenemos En este grupo Que ven acá Al costadito Las Diferentes fotos De lo que es El interior De lo que es La botellita Entonces les voy a ir Mostrando Que vamos a ir Cargando De a pedazo Por pedazo Cargamos la parte De abajo De la iluminación Después cargamos La parte Del centro A ver que se ve Un poquito quemado Para ustedes Ahí lo bajo Perfecto Después cargamos La parte de más arriba Todo de nuevo Calando Cada porción De la imagen Y pintándola Directamente así De sencillito Luego le hacemos La parte de Limpieza Le borramos Cositas Porque siempre Tiene defectos Lo que es La botella Pasamos luego A las fotos De lo que sería La etiqueta Cargamos El centro De lo que es La etiqueta Para que quede Bien iluminada Luego cargamos La parte de arriba La tapita Con el otro Muy sencillo chicos Fíjense que es Simplemente pintar Con un pincel Y nada más Y por último Le vamos a agregar Los efectos Los efectos Especiales Tip Que es Rapidísimo Y que les va A cambiar La vida Ya sea Que hagan Fotitos De lo que sería Niños Producto Lo que fuere El gran tip Es cargar Todas las fotos Acá como capas Luego seleccionarlas Y vamos a ir A edición Alinear capas Automáticamente Eso lo que va A estar haciendo Es que nos coincidan Todas las partes De las fotos La botella Nos las va a encajar A todas Perfectamente Para que no haya Ninguna Ninguna Deformación Nos ahorra Un montón De tiempo En lo que sería El estar Acomodándolas Manualmente Una vez Que hacemos eso Lo que vamos a hacer Es Agregar El fuego Como funciona El fuego Exactamente De la misma Manera Yo lo que hago Casi siempre Con estas imágenes De lo que es el fuego Es ir cargando Una por una Lo voy construyendo Fíjense que Voy a Agregar primero Una parte De lo que es el fuego Esa capa Agregué ese fuego Luego agrego Otro pedazo de fuego De otra imagen Le cargo por encima Un fuego que me gusta más Para rellenar ese espacio Ahí entra la parte Como más creativa De composición Y agrego Bueno Ahí simplemente Cosmética Para corregir un poquito Lo que es la tabla De lo que es La imagen Van viendo Cómo se va generando Lo que es esta foto Esto obviamente Hay que hacerle Retoque cosmético Habría que Arreglar y borrarle Las letritas Corregir un montón De cuestiones Es una foto Que la estamos haciendo Muy muy rápido Trabajarle un Doge and Burn Para darle mejor volumen A lo que es la botella En sí Si yo quiero Perfeccionar Este tipo de luces Acá Simplemente Pinto con blanco Y le doy Un modo de fusión Como puede ser Un superponer Un trama O algo por el estilo Y me va a quedar Perfecto Perfecto el recorte Y por último Si quiero Puedo entrar A Esto que les va a encantar Porque sirve para Todo todo tipo De fotografía Puedo entrar a Google Poner Fire Sparkles Que básicamente Serían partículas De fuego Esto sirve para infantil Por ejemplo Lo veo mucho En exteriores Que le ponen Dust Particles O sea partículas De cosas volando Estrellitas Brillitos O lo que fuere Es un PNG Con fondo transparente Que simplemente Lo descargo Habiendo Bloat Y Lo que hago Es tirarlo Arriba Yo les voy a mostrar Eso para que ustedes Lo estén viendo Acá lo tengo Lo agarro de mis descargas Lo suelto en la imagen Y ven que tienen Todas esas partículas De fuego Esto mismo lo pueden buscar Para lo que es El aire libre Y demás Entonces Lo que hago con eso Es agregárselas Les puedo dar Un desenfoque De movimiento Algo por el estilo Y Tranquilamente Ya con eso En un ratito Pasamos de una foto Con un solo flash A tener La fotografía Completa De esa manera Vamos a volver A activar los comentarios Para ver Que es lo que están diciendo Para ver Que preguntas tienen Si les gustó Si les copó Si tienen alguna duda Alguna pregunta Algo que quieren Que les muestre Me van diciendo Ven como A través de lo que sería La creatividad El uso De lo que sería Nosotros El pensamiento Y demás Podemos lograr Hacer fotografías Que parecen Que están hechas Con un montón De equipamiento Y simplemente Nosotros la estamos Desarrollando Con un solo flash En la mano No sé Que les pareció Si les gustó Si les copó Quedan algunos minutos Yo tengo el tiempo Que ustedes quieran Para estar haciendo Preguntas Y respuestas Que vi que me dejaron Varias Así que Lo que me quieran consultar Me van tirando Y les voy respondiendo De lo que quieran Yo voy a ir leyendo Las cositas Esto como les digo Sirve para retratos Sirve para todo Lo que sea Producto Para cualquier tipo De fotografía Les va a servir Muchísimo 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 Que bueno Lo que podemos llegar A hacer Si les interesa Es que Les voy a subir En mi cuenta En lo que sería Mi cuenta Les voy a subir El PSD Si les copa No sé Me dicen por acá Les subo el archivo Con todo el proceso De edición Como para que Lo puedan ver tranquilos Les regalo Para toda la comunidad De click inspiración Les cargo el PSD Y lo miran Full Full detalle A como se hizo Todo el proceso Si les parece Que les puede sumar Y les puede servir Con todo gusto Se los cargo Al fuego Lo hago En muchos disparos Para los que por ahí No lo vieron Pueden entrar después A ver el en vivo Que lo vamos a guardar Para que lo puedan ver Nuevamente Y Lo hago varios Lo voy construyendo Con varias Varias tomas Eso es lo que me gusta Por ahí hacer Termino construyéndolo Entre 4 o 5 fotos Y Y así lo voy armando Es como si fuera un collage Por así decirlo Y es algo que lo uso Para todo Si miran una foto Que subí Me gusta mucho El trabajo con Geles Si miran por ejemplo La foto que subí De Geles Hace 3 días Son 2 fotos Porque el recorte No me disparó En una de las imágenes Entonces la saqué De otra imagen Se lo puse ahí Máscara Y le agregué El recorte a la chica Que no me había disparado El flash Ahora me quieren ver Haciendo jueguitos Bueno Al final lo hago Tengo ahí la pelota Así que les muestro Y hago un par de jueguitos ¿Cómo se llaman las partículas? En sí son PNG Eso es lo que tienen que buscar Busquen en inglés Ponen Dust Dust Particles O pueden poner Partículas de polvo PNG Pueden poner Fuego PNG O Fire Sparkles PNG Y demás El PSD Se lo puedo llegar a pasar Por mi cuenta Vayan a seguirme Y se lo estoy subiendo Después al link Para que lo puedan descargar Les hago un swipe Con la descarga Para que puedan ver El PSD completo De eso Es buena Un envío De efectos especial Y la verdad Que está muy bueno Voy a empezar A responder Algunas preguntas Y